No dejes de latir mi corazón por ella No trates de esconder su palpitar No mientas, no seas cobarde A mí te di una vez que te enamoras Que hay sentimientos que en silencio te devoran Y ella es culpable No dejes de latir mi corazón por ella No trates de esconder su palpitar No mientas, no seas cobarde A mí te di una vez que te enamoras Que hay sentimientos que en silencio te devoran Y ella es culpable No me preguntes a mí, pues no sabría qué decir Soy muy malo en el amor, pues me cuesta decidir Anda y dile la verdad, enfrenta tu realidad Puedes amarle No me preguntes a mí, pues no sabría qué decir Soy muy malo en el amor, pues me cuesta decidir Anda y dile la verdad, enfrenta tu realidad Puedes amarle Puedes amarle No dejes de latir mi corazón Por ella No trates de esconder su palpitar Intenta Sacrificarte Ya tiene que saber Llegó la hora Llegó el momento de decirle que la adoras Ve a contarle Ve a contarle Ve a contarle No dejes de latir mi corazón Por ella No trates de esconder su palpitar Intenta Sacrificarte Ya tiene que saber Llegó la hora Llegó el momento de decirle que la adoras Ve a contarle Que ya no puedo vivir Si ella no está junto a mí Que no aguantas el dolor Que es una razón de existir Dile que la soledad No quiere dejarme en paz Por favor, ven a ayudarme Que ya no puedo vivir Si ella no está junto a mí Que no aguantas el dolor Que es una razón de existir Dile que la soledad No quiere dejarme en paz Por favor, ven a ayudarme